El Ejecutivo publicó el Decreto Supremo que oficializa el requisito de visa de turismo y negocios para los ciudadanos con pasaporte ordinario de México que deseen ingresar al Perú, la cual deberán tramitar ante las oficinas consulares peruanas correspondientes. El dispositivo legal entrará en vigor a los 15 días de su publicación. Además, se precisan los casos en los cuales se exonerará del requisito de visa. Asimismo, el Ministerio del Interior dispuso la asignación de los recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana por el importe total de 31.663.019 soles para financiar la ejecución de 23 proyectos de inversión para los gobiernos locales en dicha materia. Se precisa que los recursos asignados mediante la presente resolución no podrán ser destinados a fines distintos para los cuales son transferidos. Por último, el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción, aprobó 16 modificaciones técnicas de adopción internacional ISO sobre acciones relativas al cambio climático. Se trata de modificaciones sobre sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión para organizaciones educativas, entre otras.